¡Solid-San! Sol-li-li-sol... Joder Sol-Sólido Buenas a todos chavales, aquí Bancito Uti comentando otro gameplay más Y esta vez es de la campaña de Metal Gear Solid 4 Y bueno, árboles Y os voy a comentar una cosita que no os va a gustar Algunos sí, hay otros no No voy a seguir subiendo la campaña en un short porque no me va el juego directamente Lo siento No, es que no me va Hola, tío Hola, tío Venga, que sí, hombre Que no me importa que habléis tanto, hombre Pero tampoco paséis Era BAMP, tío No me lo creo ¿Quién es BAMP? Ostras, tío, no veo nada Bim ¿Qué armas llevo? Ok Ey, tío, ¿qué dices? Ey, tío, ¿qué dices? Ey, esto es HQ Oye, creo que ese era mío Ah, no Vale Mira ese Espérate, voy a quitarme el... Modo normal Esto ya es otra cosa Ah, no, vale, vale Pues yo creo que he matado a uno de los míos, tío ¡Enemigo! Uy, la cabeza de este Ah Nada Ey Están disparando Guay Ey Ey Lo he visto, lo he visto Voy a ir con esto Por si acaso ¡Ecoe! Bueno, ¿venís o qué? ¡Pero que te vengas, hostias! ¡HQ! ¡Ey, que no son nuestros, tío! Yo creyendo que sí Así, venga Que eres mío, gilipollas ¡Hala, laazo! ¡Tío! Me está lagando, se me está lagando Un momentito que se me está lagando el ordenador Ey, ¿qué pasa? ¡Eh! 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 Se me está lagando Espera, te voy a cerrar esto Tío, lagazo, tío Me está yendo Ahora Ahora, 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 ahora Vale, vale Era el internet Extra caution Mira, pues yo no voy a ir a por ellos Que vengan ¿Le he dado? No creo, ¿no? Es que no lo veo bien ¿Son míos o son...? Son míos ¡Que no son míos! ¡Joder, tío! No, tío O sea Buah Es que vosotros No sé si lo estáis viendo Pero me está dando esto Unos lagazos que Ey No, reinformen No, tío Hostia, me voy a apagar esto, tío Chin 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 P90 Toma por saco Guay, guay, guay Madre mía Guau Espérate, recupérate Dios, como... Oh, como tengo los ojos, tío No veo nada Ey, tío ¿Qué haces? Tengo que hacerle esa evasión, tío Que no, que no Que no, que no Que no hay nadie Pues sí, coño ¿Dónde? Ey Es caracha Toma por saco Ya me he descargado Es que madre mía Mira, como me gusta este juego De verdad ¿Esto qué es? Ya ves tú Mira, tengo que ir por aquí, creo Bueno, y estos peleándose con los míos Pero... Déjalos Que sigan ahí con lo suyo Tienda de Drebin Así por las buenas, porque me da la gana Ostras Desert Eagle Es que también... Mira, la PP90 La PP7 Buah, la UCI Bueno, un... Un mosquete Es mierda acá del Battlefield ¡Hola! ¿Qué? ¡Ustia, chaval! El Barret El Barret El Barret Me da algo Me da algo, tío Dios Guay Vaya guay Voy a coger... Mira, voy a coger la escopeta esta Tengo ganas ¡Guau, guau! Me la voy a poner Voy a quitar... Yo qué sé La PP90 Me la voy a quitar ¿Eh? ¿Cómo? Disparar con el... Bueno, ya Para disparar por encima del hombro Abre la ventana de armas ¡Guau, guau, 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 guau! Hola, tío Que guay, ¿no? Vale, yo con la escopeta me da igual ¡Chamada! Venga, tú Snake Hay alguien que te gustaría conocer Un miembro de la misión Un consejero psicológico ¿Un consejero psicológico? Un consejero psicológico Un montón de soldados No pueden lidiar el estrés de la batalla Se acaban paniquando ¡Joder! Debería ser útil En ayudarte a entender El mindset de ambos De los soldados de PMC Y los soldados de rebelde Ok ¡Sí! ¡No es muy! ¿Qué pasa? ¿No dice...? ¿Vera? ¿Está buena? Bueno... Tirando para no, pero vamos Vale Pues que guay Y me la presentas así Y nada ¿Míos? ¡Ay va! ¡Qué guay! ¡Hostia, chaval! ¡Cómo mola! ¡La escopeta! Pues claro Si... Si vais conmigo Espera, espera Agacha, agacha Joder, cómo mola, tío ¿Dónde, tío? Bueno ¿Me salgo? Es por aquí, yo creo ¿Qué? ¡Fuck! ¡Oh! ¡Colateral! ¡Qué guay está la escopeta! ¡Hola, tío! ¡Madre mía! ¡Cómo le he dejado al pobre! Guay Bueno, tío Está muy bien Tiene hasta lucecita Va de lejos Y toda la escopeta Guay Muérete Es que, mira Se ve hasta la bala y todo La he perdido de vista Pero se ve Guay ¡Guay, guay! ¡Uzeta! ¡Qué broma, hombre! Este es el Marcos Que os digo Que hizo los gameplays conmigo El... Con mi amigo Marcos Ese es No Marquitos De Marquitos H22 Que es un crack Pero vamos ¿Qué es eso? Me voy a cambiar la sensibilidad Porque aquí también la tengo baja Creo ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Qué mala! La dejo así ¿Cómo que? Joder, cómo mola el traje, tío Sudamérica ¡Sudamérica! Perdón Se me ha cortado Me ha salto a la capturadora Taran, taran Taran, taran ¿Quién es esto? Snake Esa voz Hay un embusco Adelante Gobierno y PMC Podría ser disparado De cualquier lugar Cuidado tus alrededores Ve a la distancia Ah, vale Venga, me camuflo Con las hojas, tío ¿Qué carajo hay? Buenísimo ¡Hala, qué chulo! Guay, guay Pero me camuflo ahora aquí Porque adelante No tiene pinta De haber mucha hierba Mios ¡Obede, obede! Como mola lo que me tiro ¡Ey! Hostiles Que no, hombre Fallo ¡Quieto! Joder, ¿qué pasa? Si soy yo ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Cómo? ¡Eh! Cabrones ¡Madafaka! Agacha ¡Eh! ¡Cabrones! Sí, pues ahora Voy yo a escopeta, chaval ¿Qué te crees tú? Me voy a quedar aquí ¡Hostia! ¡Hala! Quita, 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 quita No, 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 tío Mucha gente Por aquí ¡Eh! Madre mía ¡Qué tiracos meten, eh! ¡Hostia, nene! ¡Cómo mola! ¡Estás viejo ya! ¡No puedes subir! ¡No puedes subir! Tomad por saco Te vas a cagar ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Me lo envío tu madre para ti! ¡Bomba! Voy a ver si me puedo cargar eso ¡Oye, tío! ¡Oye, tío! ¡Un regalo de tu madre! ¡Oye, tío! ¿Qué? ¿Cómo? Que no veo Toma por saco Bueno, ¿y esto? Madre mía Vale, no, no te mato Ya te acaban de pegar un bazocazo ¿Dónde? Mío, no, sí ¡Ostras, el estrés! ¡Ostras, el estrés! Que me está basando Me está bajando, ¿eh? Ah Vale, le iba a matar Pero no me dejas Muy lógico Start Bueno, y ahora no hay nadie O sea Yo flipo Un bug del juego ¿Pitito? Sí, un pito ¡El mono! ¡El mono! El mono de Drevin ¡Qué cabrón! What the fuck Drevin otra vez Estaba camuflado el carro Venga, vale Venga, vale Yo monto Pero la escena ¡Que venga, tío! Lo siento Es que Yo vengo aquí a jugar No va a haber escenas de una hora Si queréis Os la compráis vosotros El juego No, 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 no Ah, un pito Ah, un pito Que mono Que mono más mono ¿Tú te vengo? Palabras duras Determinada Mentira Era Que minas tú Madre mía ojo la hija que el día me voy a comprar balitas de la escopeta es que me estoy quedando sin ellas qué guay con 60 yo creo que tengo mucho balas del calibre 12 cartuchos de aire comprimido perdigones no tío perdigones quiero balas, yo quiero balas y ahora aquí, mira, mira, mira oh guay por saco oye pues yo creo que eran mejor los perdigones, eh no sé por qué me da pues voy a gastar primero los perdigones o las balas de plomo balas de plomo, sí voy a gastar primero guay cuánto estrés tío mucho estrés eso es demasiado estrés mucho estrés bueno y ey, que no, que no tío mira, te voy a hacer un colateral ay, que falso no le da qué no tío qué no tío oh, no, 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 no no tendría algo para que me quite el estrés, tío ey, esto es, esto es ostras, pero me quita me quita salud me quita salud pero me quita estrés si me quedo en el suelo no me quita nada tampoco voy a fumar mira, se le ve hasta en la boca, tío 27, 26 5 joder, que guay estos cigarros molan son reales por lo menos piri piri venga ya que ya he fumado demasiado prisión, Sudamérica ay bueno pues nada bueno chicos yo creo que ya vamos 20 minutos cosa así si no me equivoco esperamos a la llamada joder rarísimo bueno chicos ya la el próximo día que será cuando vuelva del pueblo haceros pa' septiembre por ahí bueno, pa' septiembre por ahí volveré más fuerte que nunca que no, hombre bueno, sí eso estaría bien bueno chicos espero que os haya gustado les favoritos y todo ese tema y algún día de estos bueno, sí pronto haré mi despedida con un survival live venga hasta otra chicos buen verano vamos a ver